alex rodríguez habla por primera vez sobre la relación entre jennifer lópez y su ex novia jennifer lópez y ben affleck pues el ex liga mayorista habló por primera vez sobre la relación con su ex prometida y el actor de hollywood a pesar de que sabe que le dolió claro claro está señores reciban de parte no es un fuerte abrazo suscríbase por favor a nuestro canal les deseamos muchas bendiciones edward ventura les saluda señores en medio del espectáculo pues explotó pues en horas recientes pues se dio a conocer que tras semanas de sospechas y rumores de que jennifer lópez y ben affleck pues si han iniciado una nueva relación amorosa miles de fans se encuentran contentos sobre este reencuentro entre ambos pero pues habría alguien que no lo estaba claro está hablamos de alex rodríguez y rod como también le apodan que por primera vez habló sobre la relación entre pues entre jennifer lópez y ben affleck pues alex rodríguez no pudo ocultarse más de la prensa quien seguramente estaba ávida por interrogarlo sobre el tema y el ex jugador de los yankees de las que en las grandes ligas dio su opinión por primera vez sobre la nueva relación entre jennifer lópez y ben affleck el portal page six logró acorralar alex rodríguez para preguntarle acerca de jennifer lópez y que ya haya iniciado una relación amorosa con ben affleck y que inclusive ya haya tomado unas vacaciones juntos pues solamente un mes después de la ruptura de la ruptura de compromiso con alex rodríguez y ella pues el ex liga mayorita no quiso adelantarse en el tema sobre su expareja y del actor y lo único que respondió alex rodríguez a los reporteros fue vamos yankee vamos yankee haciendo referencia al apoyo que le que le dio pues cuando fue en esta ocasión durante su tiempo con los yankees de new york durante la 12 temporada que pues que duró alex rodríguez y obviamente en respuesta en respuesta recuerdan ustedes que ya ben affleck y jennifer lópez había estado en boston en una ocasión recientemente pues jennifer lópez y cantó ese himno de los yankee perdón de los medias rojas de boston sabiendo ella que alex rodríguez entre comillas odia ese equipo por la rivalidad que existe entre yankee boston pues días atrás se dio a conocer que alex rodríguez estaba muy afectado por la nueva relación de jennifer lópez y del solamente de ben affleck como hemos dicho ya que aún mantenía la esperanza de acercarse a ella y reintentar conquistarla nueva vez así es que alex rodríguez como hemos dicho solamente quiso responder a los reporteros diciendo vamos yankees o sea no quiso hablar con muchos detalles simplemente quiso buscar una forma de evadir eso se pudiese decirse que lo que quiso fue de evadir la prensa diciendo vamos yankees haciendo referencia al apoyo que que le da al que fuera su equipo como hemos dicho anteriormente durante 12 temporadas es una forma de evadir la prensa quizá alex rodríguez no quiere así había abiertamente todavía hablar del tema porque el dolor está ahí obviamente y es una forma de evadir porque no es duda que él está dolido claro está hay que estar claro de esa situación hay que tener los pies sobre la tierra señores gracias por estar con nosotros reciban de parte de nuestro fuerte abrazo y dios les bendiga mi gente de mlb deportes